El gobierno central tiene contemplado la construcción de la casa materna en el municipio de San Nicolás, donde las autoridades pretenden apoyar a las embarazadas para que traigan al mundo a sus hijos sanos y salvos, en un ambiente que presta las condiciones para un parto seguro. Somos bien atendidos, estamos cerca del centro de salud, porque las comunidades no nos podemos movilizar rápido, entonces es mejor estar aquí cerca. Y están los médicos también a cada momento atendiéndolos y viéndolos. Carmen, ¿de qué comunidad venimos? De Gajapá. ¿Y cuánto tenés de estar embarazada? Nueve meses. ¿Nueve meses? ¿Ya vas a tener? Sí. ¿Y cómo te atienden en esta casa materna? Muy bien. ¿Qué les ofrecen? La alimentación nos da la seguridad de estar aquí, porque aquí no revisa, y mientras que en la comunidad no podemos movilizarlo muy rápido. El responsable de epidemiología del centro de salud de San Nicolás explicó sobre el tipo de atención que reciben las mujeres al momento del parto. Como comentaba anteriormente, la casa materna, que es donde alojamos a las embarazadas de las comunidades rurales, ya que son comunidades de difícil acceso, las cuales vienen a pernoctar aquí en los 15 días, 20 días, dependiendo del estado del embarazo. Ellos reciben atención médica durante la permanencia, ahí tenemos las condiciones sanitarias, hay comida, tenemos los tres tiempos de comida, se les garantiza. Es importante el apoyo que brinda el gobierno central a través de la comuna para la construcción y reparación de la casa materna en San Nicolás, donde se invertirán 580 mil córdobas para garantizar la salud de las madres y sus hijos. Para dar respuesta a esa demanda de la población es una parte sensible, donde llegan las mujeres embarazadas en espera del alumbramiento, y por lo tanto hay que crear esas condiciones adecuadas para darle la bienvenida a un nuevo ser. ¿En esta parte de la casa materna solo es ampliación, no hay equipamiento? Ampliación y equipamiento. Realmente contempla todo, pues para dar esas condiciones. Nosotros hemos ido a revisar, ahorita actualmente hay una capacidad para seis personas, pero la demanda a veces llega hasta 10. Entonces eso es lo que queremos nosotros hacer, ampliar cuartos, mejorar el estado de la cocina, y realmente, como dice usted, pues algunos equipamientos en cuanto quizás a las camas, a mejorar esas. Con la construcción y mejoramiento del servicio en la casa materna, se pretende fortalecer el sistema primario de salud, lo que permite tener más despejados los hospitales y se podrá brindar una mejor atención para aquellos casos que ameriten ir a centros asistenciales. Con imágenes de Uriel López, para Todo Noticias, les informó Huascarirías. Uriel López, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.